Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De taquito con Marino, con Marino Millán. Acudió Fernando el Pecoso Castro a un equipo que ya habíamos visto en la ciudad de Medellín empatando sin goles frente al cuadro paisa. Era una muy buena actuación en aquella oportunidad donde únicamente le faltó la definición. A ese equipo alterno, diría yo, aunque en esta oportunidad pues tuvo de entrada refuerzos como Benedetti Zambuesa. Pero la base del equipo estaba en cancha, el equipo de los llamados canteranos, en un partido que no era fácil frente al equipo de Manizales. Claro, hay que hablar primero que todo de la concurrencia de público, que lo destacamos en la transmisión que hacemos a través de Q Radio 1110 AM de Caracol. Y es que después de un 5 a 0 y una jornada lluviosa, y a las 8 de la noche un domingo, hombre, el hincha del Deportivo Cali correspondió muy bien, no sé exactamente 10.000 o 12.000 personas. A cierto, las mujeres entraban gratis por estar en el mes de la mujer. Pero más allá de eso, el público concurrió a apoyar a su equipo, además como debe ser, ¿no? Porque en el fútbol se gana, se pierde y se empata. Y bueno, hay derrotas que pasan por debajo de la mesa, y otras que sí desde luego calan en el hincha como un 5 a 0 en la ciudad de La Paz. Pero bueno, ya queda atrás, y el Deportivo Cali sigue existiendo, y Deportivo Cali sigue con posibilidades en Copa Libertadores. No está eliminado, falta camino por recorrer. A ver si endereza el andar en el Deportivo Cali y recupera los puntos perdidos. Pero enfrentó a los 12 Caldas, que vino con su primer equipo, y que desde luego, pues, encontró un Deportivo Cali muy sólido, de mucha personalidad, con un Hurtado, el arquero Luis Hurtado, que de verdad, hombre, ha madurado muchísimo, no se puede negar. Claro, no está para quitarle la posición a Hernández, que es sin lugar a dudas, no solo el titular, sino que viene de ser el héroe por todo lo que hizo para el título del primer semestre del año pasado. Pero vale decir que tuvo una muy buena respuesta cuando ese equipo le llegó en 3 o 4 oportunidades, porque, también hay que anotarlo, el Caldas estuvo más cerca de la portería del Deportivo Cali que el Deportivo Cali de la portería del visitante. Ahora, de pronto, eso es lo que le falta a este equipo, tener más volumen de ataque, que es lo que le sobra al primer conjunto. Pero a mí me gusta mucho el orden defensivo que tiene Cali, a través de una pareja central conformada por Calderón y por Bianchi. Entre otras cosas, estuvieron los tres refuerzos extranjeros en la cancha. Y creo que el rendimiento está en su orden, ¿no? Zambuesa, Bianchi y Godoy, que si no me llena todavía, porque está en una posición donde pega permanentemente, donde pierden el mano a mano, acude a la falta y se gana fácilmente una tarjeta amarilla. Y luego de esa sabemos perfectamente que viene la roja. Inclusive fue relevado. Pero bueno, esa primera parte nos enseña pasajes de muy buen fútbol del Deportivo Cali. En una jugada clarísima de gol, que la organiza Orejuela sobre el costado, mete un centro formidable y no conecta muy bien de cabeza a Maya, que pudo ser el primero del partido. Y luego vinieron las atajadas espectaculares de parte de Hurtado, que evita inclusive la caída del pórtico. Y ese primer tiempo termina cero a cero gracias a la actuación del arquero colombiano. Reclama la gente de Manizales una acción de pena máxima. Sí, es una pelota ahí dentro del área, donde alcanza a manotear a quemarropa el arquero Hurtado. Y la pelota tiene un destino que evita que se vaya al fondo de la reunión de Calderón. Y parece que pegará en la mano, que pegará en el hombro. De toda forma la gente de Manizales lo reclama como penalti. Ahí me parece que le pegó en la mano. Algunos dicen que es involuntaria, pero no lo sancionó el silbato del partido. Y en la parte complementaria consigue Deportivo Cali el único gol de la contienda. Un muy buen gola, un golazo sin duda alguna, que nace con un taco, una perfecta habilitación de pared, donde aparece Zambuesa y luego en un centro de Amaya. Eso acontece exactamente a los 14 minutos. Y Benedetti define de una forma extraordinaria cambiando de derecha a izquierda, rematando con la zurda y venciendo al arquero Cuadrado. Es un gol muy bueno, de buena factura y que confirma algo que he dicho. Benedetti no es creativo, Benedetti no es enlace, para hablar en números no es 10. Ese es un jugador de punta. Bueno, en el Deportivo Cali el técnico sabrá por qué lo pone ahí, pero sabemos perfectamente que Benedetti es un hombre de definición. De modo que se queda Deportivo Cali después, con 10 hombres en la cancha, porque al minuto 24 lo expulsan exactamente al jugador Orejuela, y con 10 hombres sacó la casa a ese plantel y defendió a muerte su resultado y termina ganando el juego. El técnico queda muy contento y el público también se va a satisfecho porque este no es el primer equipo, pero ha demostrado que tiene, primero que todo, buen juego, y después que es un equipo de muchísima personalidad. De modo que ha sido un partido entretenido, un partido agradable, donde ganó el Deportivo Cali y donde su hinchada no lo abandona. El regreso al Pascual Guerrero, ah no, sin duda alguna. Ese regreso al Pascual es determinante porque un partido de las ocho de la noche, un domingo, pues imagínense ustedes viniendo de Palma Seca. De tal forma que, congratulaciones para este plantel que demuestra que hay recurso, y eso es bueno para el técnico, que sepa que hay jugadores y en cualquier momento, cuando requiera de ellos en el primer equipo, le van a dar la mano. Por lo menos así lo veo yo. Marino Millán, mucho más que un comentarista. Con relojes Kairos, tu tiempo es ahora. De Taquito con Marino, con Marino Millán.